Wacom, canta YouTube en la mañana de Urbana Play Club. Bienvenidos amigos, activen su sábado. El día está espectacular, 18 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes donde andan, cuéntenos. Arroba Urbana Play FM 11 68 61 104 3. Mientras de a poquito se va YouTube, les cuento que la semana pasada tuvimos un enigmático que por lo menos a mí y a Sofi también, porque lo hablamos 80 veces, nos llenó muchísimo de orgullo. Para mí, la número uno, la más grande, la grandiosa, la única. ¿Quién? Delfi, Delfi, Delfi Carmona. ¿Ponés play a quien nos envió el enigmático de la semana pasada? Quiero felicitarlos por este nuevo programa Urbana Play Club y decirles que me sumo al club. Y quiero desearles todo lo mejor y mandarles un beso enorme. Bien amigos, más o menos, más o menos, más o menos. Gaby Sabatini, la uno, la uno. Gracias Gaby, sos una genia total, sos un ejemplo para un montón de chicas y de chicos que empiezan en el deporte. No importa qué deporte sea, no importa lo que estés haciendo. Gaby Sabatini es la más grande de todas. Gracias Gaby. Tener una socia como vos hace que todo esto que hicimos valga la pena. Vamos a hablar un ratito de polo hoy porque ayer, ayer exactamente no hoy, ayer arrancó la edición 128 del Abierto Argentino de Palermo. El mejor torneo de polo del mundo arrancó ayer, por supuesto, porque mañana hay elecciones legislativas en la República Argentina, con lo cual adelantaron un día el comienzo de este torneo. Un torneo que realmente es espectacular, no solo por la cantidad de gente que lo va a ver. Aproximadamente el 90% del aforo está permitido. 10.000 personas van a ver hoy y en las semifinales van a ver 12.000. La capacidad total de un estadio que queda en el medio de la ciudad. Y es muy importante que sepas, mientras Delfi nos filma para contar, les voy a decir una cosa. Tenemos entradas para que vayan hoy a ver el mejor polo del mundo. Tenemos dos pares de entradas, así que fíjate en la cuenta de la radio, en arroba urbanaplayfm en Instagram, y te podés llevar dos entradas para ver el mejor polo del mundo. ¿Qué te aconsejo? Que vayas con tiempo. Andá a ver, tenés, por supuesto, para ver todo lo que sucede deportivamente, lo que les repito siempre, el polo que tenemos en Argentina es absolutamente único. 40 de los mejores jugadores del mundo, de los 40 mejores del mundo, 38 son argentinos. Tenemos al más grande de todos, que es Adolfito Cambiazo. Tenemos a cracks como los pieres. A ver, la cantidad de polistas argentinos que hay es increíble, así que andá, pasala realmente muy bien. Y tenés un patio de comidas para comer, tenés un lugar para actividad para los chicos, tenés absolutamente de todo. Excelente, esa dulce voz es la voz de Delphi Carmona. Esténse atentos, los primeros posteos tienen más chance. Ojito, bien Delphi, gracias por eso. Ayer arrancó el torneo, entonces les decía, la Adolfina dio una exhibición, le ganó 18-3 a Alegría Fish Creek. Tremendo partido de Adolfito Cambiazo, que jugó de back. Jugó de, a ver, para pasarlo a términos futbolísticos, jugó de dos, como si fuera de libero. La rompió absolutamente toda. Adolfito es el mejor jugador de la historia. Es Maradona más Messi. O sea, no hay discusión en este tema. Hizo diez tantos ayer, jugando de dos, insisto. Y la verdad es que es uno de los máximos candidatos, por supuesto, a llevarse este torneo. Obviamente hay una formación nueva, como les conté varias veces. Ya no están ni Nero ni McDonough, están Facundo Sola y Diego Cabanac, pero la Adolfina es sin dudas uno de los grandes candidatos para llevarse esta edición 128 del Abierto de Polo. Después, un ratito más tarde, la Ensenada le ganó 16-11 a la Irenita. Jerónimo del Carril e Ignacio Tocalino fueron los goleadores. Y hoy, por la zona B, dos partidazos. La Adolfina Brava contra Alegría, 14 horas en la cancha 2 de Palermo. Y la natividad, campeón de Herlingham la semana pasada. Campeón sorpresivo, para mí no tanto, ¿no? Es un equipo, el equipo del futuro. Y seguramente sí, los dos chicos Castañola rompiéndola a todas. 20 y 18 años más Ignacio Duplessis, que es el mejor sudafricano de la historia, probablemente como polista. Más Pablito Pérez, así que realmente es un equipazo. Y, por qué no, también candidato en Palermo. Cancha 1 de Palermo, 16-30 horas. Pero, insisto, vayan a ver Polo, porque realmente se van a llevar una gran sorpresa. Y seguimos con un poquito más de música. Este tema está dedicado a Benjamín, mi hijo. 11-68-61-104-3. Seguimos en Urbana Play con Imagine Dragons Believer.